¿Qué onda gente? Estamos en un nuevo video para el canal. Como vieron en el título, me compré una Honda Titan modelo 2018. Esta moto no la compré para mí, es para hacer un sorteo como hicimos con la Tornado, como hice con la Ejita Z, como hice con la Duque 250. Esta vez tocó, vamos a hacer una Titan. Seguramente este video lo voy a subir el viernes y esta moto la vamos a sortear el domingo 15 de mayo. Así que si quieren participar en el sorteo de esta moto, les recomiendo que sigan a mi página que es Stun Argentino y mi Instagram personal que les voy a dejar todo en la descripción. Ahí pueden ver bien cómo participar en la moto y cómo se la pueden ganar. Así que les voy a pasar a mostrar la moto y les voy a decir todas las modificaciones que se le hizo porque la moto no está original, le hicimos muchas modificaciones y quedó re explama. ¡Gracias! 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 Bueno gente, acá está la moto. Es una Titan. bueno voy a cambiar de cámara para mostrarles mejor ahora le voy a pasar a explicar todas las modificaciones que él se le hizo le cambié las llantas le puse rayos de los dos lados me gusta más como queda que con las de aleación que trae la original bueno me llegó el escape paulucci gracias a la gente de paulucci que se recopó con el proyecto nos regaló un paulucci estrellos para 190 después bueno le voy a dejar un vídeo de cómo llegó la moto porque ahora la ven así brillando miren que ahí se me ve pero esto está bastante feo la pintura estaba muy fea se le hizo el tratamiento de pintura en cartagena detail para la gente de corrientes le voy a dejar en la descripción por si quieren llevar su moto miren cómo queda a comparación de lo que estaba antes mucha diferencia la que hay bueno la moto ahora está muy sucia la última vez que la lave fue ese día que la llegué a cartagena después de eso no tuve tiempo pero bueno la pinté los aros negros también porque tenía un tiempo que estuvo con los aros cromados no queda tan feo pero bueno hice una encuesta y ganó ganó los aros negros bueno y lo que más estaban esperando en el motor se armó en 190 cilindro y pistón pusimos un carburador osaka 30 un filtro bm y bueno lo único que estaría faltando a la moto es el cdi porque me corta muy rápido tendría que poner un cdi fan que me dijeron que anda muy bien ella quedaría la moto que quería agradecer a la gente de rs pro parts ya saben si quieren comprar algo para no a su moto le dejo el instagram en la descripción muy buen servicio la verdad que me llegó muy rápido el envío voy a arrancar para que escuchen cómo suena suena muy bien este escape así poco una mano hermoso como suena el paulucci la verdad así que bueno gente ahora vamos a salir a dar una vuelta vamos a probar qué onda cómo anda con el 190 ya le probé un par de veces y quedó muy copado se levanta re fácil así que voy a cambiar al plano de la opro y nos vemos ahí la moto también tiene el eva eso me olvidé decirles en la explicación que leí de todo lo que tiene y lo único que le estaría faltando a la moto es el el cdi la moto corta muy rápido la moto corta en 135 para ella corta ahí ya metía el corte pero le levanta el toque así que tiene que andar un poco más la moto corta muy bien para el colegio todavía no le agarro la mano como para para embragar en el aire pero va bien no le agarro la mano ahora probando otra máquina otra vez puede ser 500 miraste el vídeo una cantidad de visitas tenía conocidos si tenía con un millón 200 horas y de si y si alguno me pedían que vuelva si, igual yo estoy acostumbrado a cargar en Shell siempre ahora te voy a probar el pavolucci 190 le dice esto 190 ayer por ahí me entregaron esta hermoso esta si va a cortar bien, viste que el otro corta muy brusco si entre 90 este si va a cortar bien ahora le tiene un corte si vamos muchas gracias otro corte ahí para el esta moto me quedan tres o cuatro días con la moto y ya se va espero que alguno de ustedes se la gane como le dije toda la información la encuentran en la página de un argentino 6 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 9 11 12 11 12 13 12 11 12 11 12 20 15 15 Que corta boludo, me encanta como corto esta moto Es muy cortito Vale, vale, vale Vale, eh Ahi niños entraron corrando Gracias La Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!